En Final Boss Project ya hemos podido jugar a Avatar, lo último de Jandusov y Poe Pixel Games, y tengo que deciros que es un pasote. Con todo esto, empecemos. Avatar es un juego desarrollado por Jandusov y Poe Pixel Games, que es un juego de plataformas y acción en 2D con claras influencias a juegos como Golden Axe. Ambientado en la mítica Atlántida, el juego ofrece una experiencia cooperativa y competitiva para hasta 4 jugadores. Como os digo, la trama nos cuenta que la civilización atlante ha enfurecido a los dioses, quienes han enviado hordas de monstruos para castigar a Atlantis, destruyendo todo el continente. Los jugadores asumen el papel de hasta 4 héroes que deben salvar Atlantis enfrentándose a estos enemigos y superando desafíos de creciente dificultad. Lo primero que quiero poner de relieve es el gran trabajo que han hecho los hermanos Garay. El juego tiene un lore super extenso, que evidentemente no es obligatorio, pero en la selección de fase podemos optar leerlo para ponernos al día de toda la historia del juego. Como os digo, el juego se va a desarrollar aproximadamente en 50-60 fases, con muchos bosses entre medio que os puedo asegurar son tremendamente difíciles. Volviendo al aspecto gráfico, el juego tiene un pixel art muy bien conseguido y tiene esa estética retro, pero tiene mucha personalidad. Creo que los 4 personajes protagonistas tienen mucho detalle, cada uno aporta un estilo de juego diferente y los enemigos son varios y tienen un diseño super detallado. Como os digo, creo que hay un esfuerzo bastante bestia para traer un bestiario muy amplio y evidentemente unos héroes con los que te puedas sentir identificado. Como os digo, tenemos 4 personajes disponibles que, para que lo entendáis, tenemos el personaje equilibrado, el personaje defensivo, el personaje ágil y el personaje potente. Evidentemente, las acciones que podemos realizar son el ataque básico, saltar, el ataque potenciado de cada personaje o la habilidad especial, una especie de esquive que cambia según el personaje que tengas equipado y luego unos objetos consumibles que también cambian en función del personaje, que van desde lanzas a pequeñas hachas o cualquier tipo de arma arrojadiza. Por último decir que también hay unos objetos especiales que causan estragos en los escenarios. Como os digo, van desde invocar a Poseidón a que, por ejemplo, aparezca un caballito de mar y se cargue a todos los enemigos de la pantalla. Como os digo, los 4 personajes cada uno tiene su habilidad especial. El primero nos permite hacer esquives atravesando los enemigos, lo que es tremendamente necesario sobre todo en la última parte del juego. La chica lo que puede hacer es un pequeño dash y protegerse con el escudo y también puede repeler proyectiles enemigos con el escudo. El asesino, por así decirlo, tiene un ataque ascendente que es perfecto cuando te atacan muchos enemigos de golpe y el último puede invocar un hechizo que si alcanza enemigos, luego cuando este personaje realiza el dash, hace un dash potenciado, en tanto que este también realiza daño. El diseño de niveles en Avatar es una locura. Como os digo, os vais a encontrar entre 50 y 60 niveles de creciente dificultad donde lo que más destaca son los enemigos y el plataformeo. Tener en cuenta que en el juego también hay unos cofres que son tremendamente necesarios para poder desbloquear ciertas mejoras para nuestros personajes, que en total hay un total de 16. Las mejoras van desde aumentar la cadencia de ataque, el crítico, que puedas saltar algo más alto, que en el juego ya os digo es tremendamente necesario, o que la velocidad del personaje aumente, entre muchísimas otras, como por ejemplo comprar continuaciones. En tanto que el juego se puede jugar en tres dificultades, el modo normal, donde tienes continuaciones infinitas, el modo heroico, donde el checkpoint, para que lo entendáis, está al principio de cada fase, que por cierto, hay un total de 10 fases, y luego el último modo, que tiene un permadec total y que nos permite acceder a una fase adicional donde está el true ending. Como os digo, vais a pasar por bastantes biomas, playas, bosques, pantanos, castillos embrujados, un volcán, y evidentemente todos estos escenarios tienen sus enemigos básicos, que os pueden venir de cualquier parte, y os puedo asegurar, os pueden joder la partida muy fácilmente. Luego unos enemigos más fuertes, que a lo mejor hace falta 10 golpes para que estos mueran. Y luego hay una cosa que también está muy bien implementada, que son pues ciertos engranajes o poleas que activan ciertas plataformas que nos permiten avanzar por los escenarios. Decir que la variedad de niveles a mí me ha gustado bastante, porque a veces te encuentras con niveles más largos y con bastante plataformeo, donde la última parte, el espacio que tienes para saltar, es el justo para no caerte y que eso sea una muerte mortal. Y luego otras fases que son más livianas, pero más intensas, como por ejemplo destruir oleadas de enemigos para cargarte un obelisco, o por ejemplo incluso una fase donde vamos montados encima de un delfín y digamos que Avatar se convierte en una especie de Cuphead simplificado. Al final de cada fase te vas a encontrar con algún jefe, que evidentemente cada uno tiene su propia mecánica, pero cuidado, porque os pueden trolear y pueden cambiar el patrón de ataque. Por tanto, tenéis que decidir dónde y cuándo ejecutar el ataque, porque si no, un fallo os puede costar la partida. Decir que el juego viene traducido en todos los idiomas, incluso el catalán, a través de un proyecto que se llama Proyecto Sé Trancada, que me parece una locura, porque como os digo, es un equipo bastante pequeñito, pero que ha sido bastante ambicioso. Evidentemente el apartado sonoro, tanto en efectos de sonido, explosiones, golpes, pasando también por los temas que son bastante resultones, en especial en los últimos niveles, creo que se ha hecho un esfuerzo especial para que el juego te recuerde y te evoque a esos juegos de 16 bits de la época de los 90. Como os digo, si estáis buscando un juego intenso y además jugarlo en compañía, Avatar es un recomendable de este 2024 sin ningún tipo de duda. Además de todo eso sumo una cosa más, a mí la primera partida me ha durado 10 horas, pero es un juego al que le puedes meter muchísimas más horas si vas a su modo extremo. Lo que sí tiene es una rejugabilidad súper bestia, porque cuando lo juegues en compañía, la cantidad de enemigos que eliminéis determinará quién ha sido el mejor personaje de cada nivel, lo que hace que aparte de jugar cooperativamente, que ya os puedo asegurar, en los últimos niveles lo vais a necesitar, podéis competir entre vosotros. Como os digo, Avatar es una joya imprescindible para los amantes de lo retro y si estás buscando una experiencia que sea desafiante, con plataformas ajustadas, con un montón de referencias a los juegos de los 90, con unos personajes con mucho carisma, con un lore súper extenso y evidentemente con una comunidad que se han encargado de hacer dibujos súper bonitos y de apoyar al proyecto azul, hace que Avatar, más que un juego, sea una experiencia, por la que todos tenemos que pasar. Por mi parte, le pongo a Avatar un 9 sobre 10, ya que más allá que los niveles finales me han frustrado un poco, cuando me he pasado el juego, de verdad he sentido una satisfacción tan grande, de haber jugado tan bien, de haber aprendido los controles, que a mí estos juegos me suelen costar mucho, pero os puedo asegurar que cuando me he cargado el boss final, me he sentido lleno con este juego y hacía mucho tiempo que no me sentía así, la verdad. Creo que es un juego muy completo, creo que es un juego que te enseña a que tienes que morir, que no hay ningún problema con eso, que tienes que intentarlo muchas veces y cuando ya superas esa sensación, el juego lo vas a disfrutar mucho, porque ya te da igual si te tiran por un acantilado. Porque al final, yo os puedo asegurar que casi el jefe final me lo he pasado en no hit, porque eso es lo que proporciona el juego. Te convierte en un jugador tan habilidoso que, por ejemplo, si volvéis a empezar otra partida, os daréis cuenta de los primeros niveles, lo fáciles que son, en comparación que cuando los jugasteis por primera vez. Y eso explica que la jugabilidad de Avatar está tremendamente conseguida y que el equipo ha hecho un trabajo espectacular. Como os digo, Avatar es una obra maestra del diseño de videojuegos que combina acción intensa, estrategia y una narrativa rica en mitología. A todo eso, añádele una jugabilidad cooperativa y si has hecho los números bien, el resultado es un juego exquisito. ¡Gracias!